Me enseñaste a no fumar sin desayuno, me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno siempre es uno, si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos, que en mitad falta de sesos y mitad inseguridad Me enseñaste a ser pareja en libertad Me enseñaste que el amor no es una reja y que es mentira la verdad Me enseñaste que no es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta Me enseñaste que he abrazado a tu cintura, todo parece una fiesta Me enseñaste muchas cosas de la cama, que es mejor cuando se ama y que es también para dormir Me enseñaste entre otras cosas a vivir Me enseñaste que una duda puede más que una razón Pero fallaste mi gurú Se te ha olvido enseñar, ¿qué hago si no estás tú? Me enseñaste de todo excepto olvidarte Desde filosofía hasta como tocarte A saber que el afrodisíaco más cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo excepto olvidarte A convertir una caricia en una obra de arte A convertir una caricia en una obra de arte A saber que los abogados saben poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Donde se apaga el amor Y que quedó No encuentro el interrumpor Si hay que asentar que nuestra historia voló ¿De dónde sacó el valor? Me enseñaste de todo excepto olvidarte Desde filosofía hasta como tocarte A saber que el afrodisíaco más cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo excepto olvidarte A convertir una caricia en una obra de arte A saber que los abogados saben poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte No me enseñaste a olvidarte En la película Tanwno me enseñaste a olvidarte Solo un libro de amor Pero no me enseñaste a olvidarte Y que el amor se cohibe en las portas Y que el amor se cohibe en los juzgados De una película E que el amor se cohibe en los juzgados Y que el amor se cohibe en los juzgados El problema no es hallarte, el problema es olvidarte El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero El problema no es problema, el problema es que me duele El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre, quien soy yo para cambiarte Si me quedé queriendo solo, como hacer para obligarte El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no es que no te gusta El problema no es callarte El problema no es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo El problema es que es conmigo El problema es que es conmigo Yo ya me fui No consigo respirar Agua me aviste el día en que no estás Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar Te regalo esta canción desespera Es abrida como lunes por la tarde Colapsado, caigo al fondo y en picada Y no tengo ni el valor para ser cobarde No consigo respirar No consigo respirar Agua me aviste el día en que no estás Caigo hasta el fondo del mar Arrayando la burbuja en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar Prisa de rendirse y claudicar Descenso en espiral Descenso en espiral profundidad Amnesia de pelear por respirar Deseo de pelear por respirar Deseo de rendirse en soledad Oxígeno golpeando una pared El pulso tropezando sin radar Colapsa corazón a su merced Morir será mejor que recordar No consigo respirar Agua me aviste el día en que no estás Caigo hasta el fondo del mar Arrayando la burbuja en que no estás Que imposible respirar El oxígeno se puede estemplar Colapsa corazón a su merced Cuenta lo tuve Ustedes es un corredor La burbuja en que no estás Mariano de la burbuja en que no estás Es el oxígeno, la me aviste o no estás O si te puedes estampar No hay burbuja en que no estás No hay mal Duele verte con un tipo al que le faltan las ideas Y le sobran argumentos Duele verte anestesiada Porque así se dio la cosa Porque así quiso tu suerte Mientras yo caliento el banco de suplentes Con la camiseta puesta pa' incluirme en tu futuro Mientras yo te doy de día lo que no cumple en las noches Aquí está tu clandestino Pa' jugar al escondite como amante guerrillero Pa' cubrirte tus carencias de ternura y de sembrero Aunque yo no esté en la foto de la sala de tus padres Ni en el bautizo del sobrino Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una Cierra puertas y ventanas Que el mismísimo cielo pondrá una sucursal En el séptimo piso A las once cincuenta Mientras duren los besos Y permita el reloj Cierra puertas y ventanas Que en noventa minutos Habrá que condensar Las caricias que caben En los huecos que dejan Los encuentros furtivos Y la soledad Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una Puede ser que tu conciencia Te castigue por las noches Y te alienten las mañanas Puede ser que un día de tantos Nos quedemos sin futuro Y tú sigas con tu teatro Mientras tanto dame un beso atrincherado Besos que por ser culpables Son como agua en el desierto Tómame como al tequila De un golpe y sin pensarlo Que si alguien sale ganando Eres tu querida amiga Aunque pienses lo contrario Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una Cierra puertas y ventanas Que el mismísimo cielo Pondrá una sucursal En el séptimo piso A las once cincuenta Mientras duren los besos Si permita el reloj Cierra puertas y ventanas Que en noventa minutos Que en noventa minutos Habrá que condensar Las caricias que caben Las caricias que caben En los huecos que dejan Los encuentros Los encuentros furtivos Y la soledad Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una Y a mí me dividen una Cierra puertas y ventanas Que el mismísimo cielo Que el mismísimo cielo Pondrá una sucursal En el séptimo piso A las once cincuenta Mientras duren los besos Si permita el reloj En el séptimo piso Trón y y y ¡Suscríbete al canal! Su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir Que hay detrás de sus hilos de plata y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Porque no se lo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintióse mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Señora, señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Porque no se lo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintióse mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted, señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Que es lo que tengo que hacer, señora Para ver si se enamora De este diez años menor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Señora Señora ¡Señora! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí Yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto No en tu sitio, yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Que sin quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Acompáñame a decir sin las palabras Ni el reflejo de tu piel a contraluz Ni el reflejo de tu piel a contraluz Acompáñame a decir sin las palabras Ni el reflejo de tu piel a contraluz 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 No, ni el reflejo de tu piel a contraluz Ni su relación他的 noj Ni el reflejo de tu piel a contraluz Me juego un ajedrez con tu historia Y le acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Te olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de dientes Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo Si no donde más lo extrañar Que aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? Si me supiera estás tú Platico con tus medias de seda Y le preparo un cruzante al recuerdo Mientras le rascón la rodilla a esta vida Sin vida Me canto una canción a la nada Y me burlo de la melancolía Mientras le subo el cierre a la falda De las ganas De las ganas Sintiendo tantas cosas Realmente no estoy tan solo Solo tú que estás conmigo Y no te fuiste contigo Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo pero no con el recuerdo Y el recuerdo está conmigo Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está con el cuerpo Sino donde más lo extrañar Y aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? Si ni siquiera estás Tú Si me dices que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no Puede que te equivoques Yo me daré a la tarea De que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí Y dame ese sí Como un cuentagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjamelo otro a mí Que si se me pone fácil El amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no Y deja la puerta abierta Y deja la puerta abierta Dime que no Me tendrás pensando todo el día en ti Traeando la estrategia para un sí Dime que no Y lánzame un sí Camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Si me dices que sí Se fugará lo incierto Y esa cosquilla en la panza Cuando estás por venir Si me dices que no Seguiré conquistando Descubriéndote cosas Que ni tú te conoces Dime que no Me tendrás pensando todo el día en ti Traeando la estrategia para un sí Dime que no Lánzame un sí Camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor Porque el amor nunca ha pasado Por aquí Dime que no Me tendrás pensando todo el día en ti Cateando la estrategia para un sí Dime que no Lánzame un sí Camuflajeado Cateando la estrategia para un sí Cateando la estrategia para un sí Cateando la estrategia para un sí Dime que no Cateando la estrategia para un sí 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 En las 10 de la noche pilotaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor deseaba que panturrilla Llevaba un poco más Eran las 10 con 40, zigzagueaba en reforma Me dijo, me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Un cigarro, algo extraño de esos que te dan risa Yo precijo de prisa Y me tendraba la mano Le pregunté por quien llora Me dijo por un tipo Que se cree que es borrico ¿Qué? Lo que yo sé por amor Es debe de levantarse Y le dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me asombró ¿Qué toqueas un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué toqueas un taxista construyendo una herida? ¿Qué toqueas un taxista enfrente de una dama? ¿Qué toqueas un taxista con sus sueños? ¿Qué toqueas un taxistaes? Me pregunté Eh, 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 eh Lo vi abrazando y besando a uno humilde muchacha Este clase muy sencilla Lo sé por su facha Tienes un taxista de crisis Me sonrella en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas ¿Qué? Parte importante Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir, que le besé hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario ¡Diga! ¡Diga! ¿Cómo se sufre en ambos lados de las clases sociales? Usted sufre en su mansión Yo sufro en los carrabales Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola Se hizo en el peru una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente en el abrazado de una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer, heroario y espero? Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Pero la morena para el taxi Siempre a las diez y a mí mismo Nos quitamos el frío ¿Sí? Víctor, le ponemos un poquito de caribe a esta historia Bueno, vamos a ponerle caribe Y en el mismo lugar El caribe de Nashville ¡Ataque a Cuba! ¡Opa! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quién diría? Gracias por ver el video. 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 Fuiste tú. ¿Qué? 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 El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. Es un acto profundo de fe que huele a mentiros. Mira, el amor baila el son que le toquen, sea Dios o el demonio, sea Dios o el demonio. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa, es la llave con que abres el grito del agua en los ojos, es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa, el amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo, el amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible, es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor es dos en uno, que al final no son ninguno, y se acostumbran a mentir. El amor es la belleza, que se nutre de tristeza, y al final siempre se va. El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte, no se vienen novelas que venden finales perfectos. No te vayas amor, que aunque duelas no quiero dejarte, si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor es dos en uno, que al final no son ninguno, y se acostumbran a mentir. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor es la belleza, que se nutre de tristeza, y al final siempre se va. Y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se sube hacia arriba. Es sentarse a mirar, pasar frente a ti, el destile mortal del cadáver de todos tus sueños. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor es dos en uno, que al final no son ninguno, y se acostumbran a mentir. El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Ella ya hizo todo lo que es bueno Estudió para Galeno Se cuidó del que dirán Cumplió con su papá poniendo freno Al peligro del veneno De toparse algún don Juan Ella quiere besos en la esquina Sexo en la cocina Gimnasia en el sillón Treparse como Jane de las cortinas Desnudarse en la oficina Bailar en el collón Y celebrar que esa vida Explotando en libertad Para sanar las heridas Con pura electricidad Con pura electricidad Ella quiere viajes con mochila Vestirse de asesina Vestirse de asesina Besar a un picaflor Sangrar con esas flores con espina Celebrar la indisciplina Con un grito alentador Y celebrar la indisciplinar Y celebrar que esta vida Explotando en libertad Explotando en libertad Y recordar que la vida Es solo una No hay dos Al cuerpo lo que le pida Y al que dirán un adiós Y celebrar que esta viva Explotando en libertad Para sanar las heridas Con pura electricidad Y celebrar que esta viva Explotando en libertad Para sanar las heridas Con pura electricidad Con pura electricidad Con pura electricidad Para sanar las heridas Para sentir que estas aquí Yo me instalé en el mes de enero Afuera creo que es abril Me importa un bledo el noticiero Total jamás hablan de mi Hice un país de este agujero Desde que tu no estas aquí Este es el himno nacional Y por bandera tengo Tu tanga café Confieso que la paso mal Y no se como puedo Mantenerme en pie Y sigo aquí tocando fondo Descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo Derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia sigue de primer ministro Todo es intacto en mi país Tal cual como lo abandonaste Las flores del papel tapiz La copia del Dalí Que olvidaste Me más está decirte extraño Y el resto de cursilerías No insistas en lo que hace daño Es otra frase de tu autoría Y aunque he pagado los impuestos De esta banca rota Que es vivir sin ti Ya no me queda presupuesto Para otro invierno Sin que estés aquí Y sigo aquí tocando fondo Descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo Derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia sigue de primer ministro Y sigo aquí tocando fondo Y sigo aquí tocando fondo Descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo Derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia sigue de primer ministro Y sigo aquí tocando fondo 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 Maldito despecho Y sigo aquí tocando fondo 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 Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? Quiero cometer el error más grande del mundo Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz Pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Quiero empezar otra vez Y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por mi edoso Y quiero correr por ahí Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer Y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que es por mí Quiero olvidarte Quiero encontrar otro amor Y perderlo enseguida Para olvidarme de ti Para toda la vida Quiero silbar Quiero silbar Quiero silbarle eripi A la luz de la luna Quiero lavar en el mar Lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí Mientras trepo un cometa Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión Ni la misma receta Quiero inventarle otra letra A la mecenario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia Y buscar en el pibet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí Para no ser de aquí Ni de ninguna parte Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí Mientras trepo un cometa Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero pararme en Irak Y mandarle un saludo A la mamá del idiota Más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Cantando en la calle Florida Un forastero en Buenos Aires Descubrí que la vida Es un juego de azar Correspondió poniendo en el sombrero Una propina en Australes Con la misma que al rato La invitaría a un café ¿Cómo olvidarme de Marta? Aquella piba de la recolita Amor Si me dejó un par de huellas En el cuello Ya en la vida Amor ¿Cómo olvidarme de Marta? Me fui de canchero En Alagos Me fumigó con la mirada Y me dijo Pibe tendrás que cuidarte Yo le dije ¿De qué? Ella me dijo De mí Un táctil esperaba en la esquina Sin preguntarnos Llevo a un sitio de strippers Le pregunté ¿Estás segura? Ella me dijo Boludo Aquí es donde laburo Estuve en Estambul Y en el Cairo En los Tepuy En París En Malasia Toda belleza fue poca Después de ver en la pista A Marta sin ropa ¿Cómo olvidarme de Marta? Aquella stripper De la recolita Amor Si me dejó un par de huellas En el cuello Ya en la vida Amor ¿Cómo olvidarme De Marta? Me fui siguiéndola hasta Río Trabajamos en el mismo bar Ella vendía su silueta Yo tocaba la guitarra En una banda de blues Llegamos un día hasta México Yo cantaba en un bar de la zona rosa Y ella seguía con su anhelo Y era el de convertirse en una gran modelo Le perdí la huella en las vegas El tío Sam le cambió hasta el carácter Y le agregó unas manías Que iban desde el polvo hasta las pastillas ¿Cómo olvidarme de Marta? Aquella stripper De la recolita Amor Si me dejó un par de huellas En el cuello Ya en la vida Amor ¿Cómo olvidarme De Marta? La última vez que la vi Fue en un maldito estado de coma La canta errado de nube Reaccionó un instante Y me dijo ¿Qué haces? ¿Cómo olvidarme de Marta? Aquella stripper De la recolita Amor Si además de mi amante Fue también Mi mejor amiga Amor ¿Cómo olvidarme de Marta? ¿Cómo olvidarme de Marta?